Buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, como ustedes saben, vamos a tener que seguir haciendo clases online hasta que haya novedades respecto al campus. Y bueno, ayer mandaron un comunicado que sí o sí iban a hacer la actividad online por las dificultades de desplazamiento. De hecho, ayer fue un día bastante complicado, por lo menos para mí. Tuve que me duerme ahí en el centro y estaba bien la embarrada. Ahí sí se entiende un poquito que hayan tomado esa medida. Antes de seguir y proseguir con la materia, ¿tienen alguna duda del curso? ¿Todavía no hemos definido fechas de evaluaciones hasta que tengamos una idea de cuándo vamos a volver presencialmente? Bueno, el profesor Isaac, que es de la sección paralela, estamos privilegiando hacer las evaluaciones de manera presencial para evaluar efectivamente que todo esté bien con los contenidos que estamos pasando. Respecto a eso mismo, en el Canvas ya hay harto material cargado, específicamente la cápsula de video de esta materia. Estaba disponible desde el día lunes, también una guía de ejercicios. En forma adicional, para complementar lo que se está viendo en cátedra, en función de los alineamientos que está dando la universidad, en el taller de flujo de fluidos se le subió una cápsula de video, para ayudarlo a repasar y que tenga más material audiovisual para reforzarlo de la cátedra, entendiendo que las actividades prácticas tienen ese sentido, que vayamos al laboratorio y experimentemos con los fluidos. Entonces, en función de eso, no los voy a ver material distinta hasta que volvamos a las actividades presenciales y retomemos las actividades de laboratorio. Ahí vamos a ver cómo organizamos los laboratorios en función de toda la contingencia que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué más? ¿Alguna duda, consulta con los que les acabo de comentar? ¿No? ¿Está todo claro? Entonces, profe, la posición que tiene ustedes dos, con el profesor Izaco, obviamente, esperar hasta que todo se arregle en el establecimiento para recién hacer las evaluaciones, ¿cierto? Por el momento, sí. O sea, obviamente, probablemente, yo creo, esto es mi percepción súper, súper personal, probablemente vamos a retomar las actividades presenciales después del receso de fiestas patrias. Ahí sí, esa es nuestra esperanza. Si eso no llega a pasar, vamos a tomar medidas distintas, ¿ya? Pero, por el momento, eso sería nuestra posición hasta ahora. Obviamente, la vamos a ir flexibilizando en función de lo que vaya pasando, pero como por el momento no hay ningún inconveniente en tomar esa determinación, todavía tenemos holgura, vamos a seguir con esa posición hasta que salga insostenible, por decirlo así. Entonces, eso depende un poco de lo que pase en los próximos días con la toma que hay en Macul, ojalá se baje. Si no se baja ahí, ya vamos a tener que tomar medidas distintas. Ya, por ejemplo, tratar de remediar lo que es el laboratorio, ver cómo poder hacer las evaluaciones online, igual como lo hicimos en la pandemia. Entonces, ahí tenemos que ver cómo se reorganiza el puzzle en función de lo que vaya pasando. Ya, pero vamos a tratar de privilegiar siempre las actividades prácticas y las evaluaciones que se hagan de manera presencial. Ya, y en el caso, o sea, ¿eso lo han decidido entre todos los profesores o está hablando solamente por usted y por el profesor Isaac? Todos los, yo y Isaac hemos decidido. Hay otros cursos, por ejemplo, en reactores, yo soy súper flexible, que se están haciendo algunas evaluaciones sobre todo del taller de reactores de manera online. Ya, pero eso depende exclusivamente de la actividad evaluada y de la, y de la, y de la, y si es teoría o taller. Ya, probablemente en los talleres uno sea un poquito más flexibles que en las cátedras, pero eso depende de los profes y de la conversación que se tenga entre ellos. Y de la planificación que se tenía originalmente. Depende de todo en el fondo. Pero nosotros no, no, no es que las cosas estén escritas en piedra. Ya, nosotros vamos a ir flexibilizando en función de lo que vayamos observando que se dé en la universidad. Ya, pero nuestra primera posición y de casi todos los profesores es siempre privilegiar a hacer las cosas presenciales y si la cosa se torna insostenible ahí recién lo vamos a virtualizar. Ya, profe, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, algunos alumnos, eso fue la introducción de la clase de hoy. En la clase tengo pensado hacer cuatro ejercicios nuevos de una materia nueva que son de pérdidas viscosas. Lo que siempre les digo es que ojalá antes de la cadera puedan revisar las cápsulas de video, ¿no es cierto? Tomen apuntes de las cápsulas de video, ¿ya? Es parte de la materia y la idea es que la tengan como material audiovisual complementario a lo que estamos viendo aquí en las cátedras, ¿ya? El trabajo que me di ahí en hacer las cápsulas, aunque sí hayan sido un poco artesanales, yo no soy audiovisual y hice mi mejor esfuerzo, pero la idea es que tengan material de apoyo, ¿ya? Y que hay harto material de apoyo en el curso y cada vez que pasan estas contingencias yo trato de ir generando material nuevo. Y ahí eso obviamente ayuda bastante a que el curso se enriquezca, ¿ya? Entonces, siempre la idea de que tengan más material audiovisual creo que es siempre bueno que tengan ahí un videíto, alguien que le esté hablando mientras resuelven el ejercicio siempre ayuda, ¿no es cierto? Yo, por lo menos, la universidad estudiaba harto con YouTube. De repente, ahí cuesta encontrar material confiable, pero la idea es que nosotros les vayamos generando ese material confiable. Ya. Les voy a compartir la pantalla. Esperen, voy a cerrar aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Aquí tengo otro estudiante que estaba en la sala de espera. ¿Ya se ve la pantalla, chiquillos? Sí, profe, sí se ve. Ya, maravilloso. Voy a ir viendo. Hay participantes. Ya, no tenemos a nadie en la sala de espera. Ya. Buenos días a algunos y a algunos, como les comenté. El objetivo de la clase de hoy es ir complementando lo que se vio anteriormente en el curso. Nosotros partimos superestructuradamente. Partimos hablando de los sistemas de unidades, de los tipos de magnitudes. Hablamos de cómo se comportan los fluidos en reposo. Posteriormente hicimos un balance de energía y dedujimos la ecuación de Ben-Ruñi. Utilizamos esa ecuación de Ben-Ruñi para resolver situaciones donde no habían pérdidas viscosas. O en el caso de que las hubieran, ustedes les damos la formulación que se podían determinar esas pérdidas viscosas. O les damos un valor equivalente a una columna de fluido. Ya que es la manera en que se cuantifican en realidad. El objetivo de la clase de hoy es extender la descripción de la ecuación de Ben-Ruñi e incluir las pérdidas viscosas, que es el término delta H que hemos visto hasta ahora. Nosotros buscamos una expresión para delta H o delta E-B. Delta E-B nos referimos a la resta entre calor y la entalpía. Por ahí va el término de disipación viscosa. Entonces, nosotros buscamos una descripción de este término de disipación viscosa para poder ligarlos con parámetros de ingeniería. Por ejemplo, las características de las cañerías, algunos coeficientes característicos de ellas. Como dice acá la diapositiva, se desarrolló una expresión que relaciona las caídas de presión con las pérdidas viscosas. Eso es siempre la manera en que se enfrenta este desafío. Y las expresiones que vamos a desarrollar ahora son válidas para un fluido incompresible y para el conducto recto y uniforme. Es súper importante el tema del fluido incompresible. Un fluido incompresible inclusive puede ser un gas siempre y cuando este gas se mueva a una velocidad lo suficientemente baja. ¿Cuál es lo suficientemente bajo? Eso de suficiente. Tiene que ver con la velocidad del fluido. Mientras más cerca se muevan los fluidos a la velocidad del sonido, más se van a ver sus efectos de compresibilidad como vamos a ver más adelante. En este caso, ese es el cociente entre la velocidad de mi fluido y la velocidad del sonido dentro de ese fluido. Ese cociente se llama el número de match. El número de match yo creo que lo han escuchado ahí en las películas de guerra, de repente o de temas espaciales. Y se habla de match 1, match 2, match 3. Cuando se habla de match 1 significa que estoy yendo a la velocidad del sonido en el aire. Match 2, dos veces la velocidad del sonido y así sucesivamente con los matchs que se describan a continuación. Y ahí obviamente cuando mientras más match tengo, más efectos de compresibilidad va a tener mi fluido. Específicamente las expresiones que hemos desarrollado hasta ahora son válidas hasta match 0.3. Es decir, los fluidos se pueden mover máximo a 0.3 de la velocidad del sonido. Imagínense que la velocidad del sonido es de 700 metros por segundo si la memoria no me falla. Eso significa que el aire se puede mover como máximo a 90 metros por segundo para que la ecuación de Bernoulli sea válida utilizando este valor. Entonces es una velocidad bastante alta y difícilmente la vamos a poder encontrar en las aplicaciones que nosotros vamos a ver. Entonces para la mayoría de ellas va a ser válida la ecuación de Bernoulli. Obviamente en el curso está contemplado que nosotros veamos la situación donde los efectos de compresibilidad son relevantes. Y eso va a ser un capítulo aparte y medio final del curso. ¿Dudas, consultas con el contexto general que vamos a tener de la clase de hoy? ¿Y entender la aplicación de las cosas que vamos a ver? ¿Estamos claritos? Está hablando como de tema como teóricamente, ¿cierto? Exacto. O sea, este es el contexto que tiene la ecuación de Bernoulli y las pérdidas viscosas que vamos a ver. Ahí se tardan de manera un poquito distintas cuando hay efectos de compresibilidad. De hecho, para aplicaciones de ingeniería química, normalmente lo más que vamos a ver es que MAT 07. Eso debería ser entre 0.3 y 0.7 vamos a ver una ecuación que es la ecuación de fluidos compresibles y eso es válido para ese rango número MAT. De 0.7 hacia arriba se tienen aplicaciones aeroespaciales y de aeronáutica. Entonces, obviamente, ahí estamos un poquito alejados y obviamente no vamos a ver nada a nivel industrial que tenga que ver con eso a menos que ustedes trabajen en algo súper específico cuando en su mundo laboral y obviamente las cosas que le hemos visto les van a servir para poder entender esos contextos particulares del desempeño de la profesión. Pero lo veo difícil. Ya, entonces la idea es que entiendan que esta es la ecuación que les va a servir para la gran mayoría de los casos. Para el resto de los casos vamos a ver otra clase más que es de fluidos compresibles. Específicamente ahí se ven cómo se mueven los fluidos entre puntos con alta presión y ahí eso es súper relevante porque muchas veces a nivel industrial transportamos gases, ¿no es cierto? Llámese nitrógeno y todo o oxígeno, dióxido de carbono y eso se transporta desde gasómetro. Yo guardo el CO2 o el aire o el nitrógeno en unos tanques grandes y eso se guarda en la presión y obviamente en función de la presión se va a tener un caudal de descarga del fluido compresible y eso es lo que yo necesito a nivel industrial para alimentarlo a operaciones unitarias que van a estar conectadas a esa planta. Entonces, ahí es importante entender cómo se mueve ese fluido. Y ahí vamos a ver que se mueve de una manera súper, súper particular. ¿Ya? Sigamos. Ya, vamos a definir lo que es el factor de fricción. ¿Ya? Para eso vamos a definir una fuerza que va a ser la fuerza que ejerce el fluido sobre una superficie sólida y esta va a ser la suma de la fuerza intrínseca del fluido en reposo. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuál es la fuerza intrínseca de un fluido en reposo? Eso ya lo hablamos al comienzo en la clase. De hecho, fue una de las primeras partes que vimos en el curso. ¿Cuál es esa fuerza intrínseca? ¿Lo recuerdan? ¿No? Esa fuerza intrínseca es la presión. Ya, todo fluido tiene una presión. Entonces, esa presión, obviamente, es una fuerza porque la presión es una fuerza partida por un área. Entonces, si se tiene una presión, obviamente, se va a desarrollar una fuerza. Y hay otra fuerza que se dice que es derivada del comportamiento cinético. ¿Ya? Y en función de esa definición dada por el comportamiento cinético, esa va a ser, va a estar dada por una superficie o un área característica, K, la energía cinética y un factor de fricción. El área característica, obviamente, nosotros sabemos que los fenómenos de rozamiento dependen de la área superficial expuesta a las paredes por las cuales está fluyendo el fluido. Entonces, la área característica va a ser el área mojada del fluido. Por ejemplo, si yo tengo una cañería completamente sumergida con fluido en el cual está fluyendo agua u otro tipo de fluido, nosotros vamos a descubrir que el interior de la cañería va a estar humedecido, ¿no es cierto? Y el roce se va a estar ejerciendo sobre las paredes de esta cañería. Entonces, esa área característica va a ser el manto cilíndrico de esa cañería. Y la energía cinética, obviamente, ustedes saben que se define como la masa por la velocidad al cuadrado partido en dos. Entonces, ahí tenemos el término de energía cinética, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que, o nosotros esperamos que mientras más energía cinética tenga nuestro fluido, más disipación viscosa tenga. Entonces, eso es un parámetro que también depende de esa fuerza del comportamiento cinético y un factor de fricción que va a depender de las características del ducto por el cual está fluyendo el fluido. Entonces, esto es una definición, ¿cierto? Que vamos a utilizar posteriormente para poder definir el coeficiente de la roce y su dependencia. ¿Dudas, consultas con lo que les acabo de ver en esta diapositiva? Por un lado, entonces, antes de seguir, tenemos una fuerza neta sobre un fluido y esa fuerza neta va a ser la suma de la fuerza intrínseca del fluido y una fuerza debido a su comportamiento cinético. Dado eso, nosotros podemos describir este esquema de acá, ¿no es cierto? En este esquema de acá nosotros tenemos un fluido, ¿no es cierto? que está fluyendo por una cañería y a lo largo de esta cañería los puntos que separan el volumen de control de mi sistema están separados por un largo L, ¿cierto? Originalmente vamos a tener una presión más grande y a medida que el fluido se está desplazando esa presión va a disminuir. Entonces, aquí se muestran las medidas relativas de los manómetros. Entonces, como les comenté anteriormente, nosotros sabemos que el área característica que va a tener el fluido va a ser el área mojada o el manto cilíndrico. Entonces, área característica simplemente va a ser 2pi por r que sería el perímetro de un círculo por el largo que nos va a entregar el perímetro mojado. Por otro lado, nosotros tenemos que la energía cinética específica va a ser un medio partido por la densidad por la velocidad cuadrada partido en 2g. Esto equivale a energía cinética partido por volumen. Entonces, si nosotros multiplicamos esa energía cinética por volumen, la multiplicamos por el área, nos va a entregar una fuerza y este factor de corrección o el coeficiente de fricción va a ser un factor de corrección que nos va a permitir determinar de manera exacta esa fuerza resistente que se ejerce sobre las cañerías del fluido. Por otro lado, nosotros tenemos que la fuerza resistente, ¿no es cierto? O sea, la fuerza intrínseca del fluido está dada por la presión y por la caída de altura que sufre el fluido. Eso lo podemos expresar en función de una diferencia de presión global. Por lo tanto, esa diferencia de presión global nosotros la multiplicamos por el área transversal de la cañería y finalmente nosotros tenemos que esa diferencia de presión por el área transversal de la cañería nos entrega la fuerza neta. Entonces, igualamos ambas fuerzas y despejamos el coeficiente de fricción y lo que descubrimos es que el coeficiente de fricción va a ser un cuarto por el diámetro partido por el largo por la diferencia de presión partido por un medio de ρ por b cuadrado. Y esa es la definición del coeficiente de Rossi. Ese es el coeficiente de Rossi de Fanning que es un coeficiente de Rossi que se utilizaba antiguamente y ahora se ocupa más el coeficiente de Arsi. Fíjense que aquí hay un 1 partido por un 4. Entonces, lo que hace el coeficiente de Darcy es multiplicarlo por 4 para que no haya un cuarto dentro del coeficiente de fricción lo cual facilita un poco las estimaciones dentro de los coeficientes de Rossi y las disipaciones viscosas. Entonces, acá tenemos la definición del coeficiente de fricción que nos va a permitir determinar las disipaciones viscosas. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Dado este balance de fuerzas nosotros podemos determinar el coeficiente de fricción en función de algunos parámetros que nos entrega el fluido. ¿Dudas, consultas? Eso lo vamos a tener como que suponer o sacar de alguna manera imaginar. El contexto que tiene el coeficiente de fricción es súper, súper, súper práctico. Lo que se le va a dar después todavía no ha terminado esto está en la manera en que se deduce el coeficiente de fricción. Se deduce en términos bien fonomonológicos. En el fondo nosotros dijimos que la fuerza cinética o debida de movimiento de fluido depende de un área de la energía cinética al fluido y un coeficiente de ajuste y ese coeficiente de ajuste queda en función de los parámetros del fluido. Entonces, en función de eso yo puedo determinar ese coeficiente de fricción. Entonces, yo si quiero determinar el coeficiente de fricción de una cañería, determino la diferencia de presión, la velocidad promedio, el largo y el diámetro de la cañería. Y en función de eso yo puedo calcular ese coeficiente de fricción y hacer un estudio de ese coeficiente para poder posteriormente utilizarlo. Esto yo le he dicho con un par de oportunidades en la cátedra que estas cosas nacieron alrededor del año 30 y ahí hubieron estudiantes de ingeniería, de doctorado que empezaron a deducir estos coeficientes y se dieron cuenta y descubrieron en otras cosas. Algunas de las cuales se las voy a mostrar a continuación. Específicamente el coeficiente de fricción se puede determinar en función de algunas correlaciones o de un gráfico que se llama el gráfico de Moody, que es el que más vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, eso, este coeficiente de fricción se puede determinar experimentalmente y se determina en función de estos parámetros que se muestran acá. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, en función de eso, nosotros podemos despejar, nosotros utilizamos la ecuación de Bernoulli, fíjense que esta es la formulación que no está dividido por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? Si lo dividimos por la aceleración de gravedad, LV, se transforma en delta H. Entonces, nosotros definimos cómo la disipación viscosa como la diferencia de presión partido por la densidad o delta H va a ser igual a delta P partido por el peso específico. ¿Ya? Y nosotros podemos relacionar el coeficiente de fricción con esa diferencia de presión y si nosotros hacemos eso, sabemos que la disipación viscosa va a ser igual a cuatro veces el coeficiente de fricción por el largo partido por el diámetro por la velocidad cuadrada o partido en dos G. Entonces, si nosotros tenemos ese coeficiente de roce y el largo de las cañeras y la velocidad promedio determinamos el término EB. ¿No es cierto? Fíjense que esto ya lo han visto anteriormente en algunos problemas. ¿Ya? Y eso no es casualidad para que se vayan acostumbrando. Por otro lado, tenemos las pérdidas viscosas expresadas en función del coeficiente de fricción de Darcy, ya que es el que vamos a utilizar en el curso y esto va a ser igual al coeficiente de roce, ¿no es cierto? Que es cuatro veces el de fanning por el largo partido por el diámetro por la velocidad promedio al cuadrado partido en dos. ¿Ya? Y lo que se observa es que en esta formulación es que el coeficiente de fricción depende del número de Reynolds. Esto se deduce en función de lo que se denomina el teorema de Bingham, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? En función del largo y el diámetro de la cañería y en función de la rugosidad de las paredes y su diámetro. ¿Ya? Fíjense que cada una de estas magnitudes son adimensionales. El número de reinos es la dimensional, el largo partido por el diámetro también es adimensional y la espereza de las paredes en función del diámetro también. ¿Ya? Entonces, se tiene esa dependencia. Yo espero que sea función del número de reinos porque mientras más rápido se mueva el fluido, más disipación viscosa debiera tener. Del largo de la cañería también debería depender el número de reinos. ¿Ya? Y ahí esa dependencia se puede obdear en unas determinadas circunstancias que se muestran acá. Y obviamente, mientras más rugosas sean las paredes, yo espero que cueste mucho más que el fluido fluya. Es como nosotros tratar de arrastrar los pies por un piso liso. ¿No es cierto? Ahí no nos va a costar nada. Pero si al piso le ponemos lija, obviamente me va a costar mucho arrastrar los pies a través del piso. Entonces, obviamente, esa dependencia se ve en función de las perezas. ¿Ya? Y esas perezas se determinan experimentalmente. ¿Ya? Se determina qué tan rugosas las cañerías y en función de esa rugosidad se determina el coeficiente de fricción que va a tener la cañería. ¿Ya? Fíjense, si el largo es mucho más grande que el diámetro, ¿Ya? Eso es lo que se dice ahí. Y obviamente eso lo tenemos en la mayoría de las aplicaciones. Tenemos una cañería de un metro de largo, por ejemplo, y el diámetro de la cañería es de uno o dos centímetros. Entonces, si comparamos ambas cosas, observamos que ese cociente es mucho mayor que uno. El coeficiente de fricción no depende del largo de la cañería. Y lo que queda finalmente es que el coeficiente de fricción solo va a depender del número de reinos y de la espereza relativa de nuestras paredes. Y esa es la dependencia que vamos a utilizar para poder determinar el coeficiente de fricción. ¿Dudas, consultas con lo que les acabo de explicar? ¿Un otro? Ya. De todas maneras, para que lo tengan como referencia, yo tengo una clase, un video grabado de esto. Entonces, va a estar explicado exactamente lo mismo. ¿Ya? Y la idea es que lo puedan revisar si es que no les quedó tan claro lo que les estoy explicando acá. Van a tener otro material audiovisual disponible para que lo puedan revisar. Ya. Vamos a hablar un poco de la aspereza relativa. Fíjense que acá vamos a tener distintos materiales y fíjense que también tienen distintas asperezas. Por ejemplo, el tenemos acero que tiene una aspereza entre 0,9 y 9 milímetros. Ya eso depende de la calidad que tenga el acero. Obviamente, cuando tenemos acero de mejor calidad, estos aceros van a ser menos rubosos y mientras sean de menos calidad o más corroídos van a tener una aspereza mucho mayor. El concreto pasa exactamente lo mismo. Hay concretos que son de mejor calidad o que están pulidos, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener obviamente una aspereza mucho más baja que los concretos crudos. Podemos tener callerías de madera, acero galvanizado, y el acero galvanizado tiene una aspereza bien característica desde 0,26 milímetros o 0,0085 pies. acero galvanizado, ¿no es cierto? Acero comercial que también tiene sus rugosidades. Fíjense que hay materiales menos rubosos y hay otros muchísimos más rubosos. Fíjense que las cañerías de plástico o madera, o sea, plástico o vidrio se consideran cañerías lisas, ¿ya? Ahí se dice que la aspereza es 0, ¿ya? O muy cercana a 0. Dependiendo de la literatura y del material podrían encontrar que los plásticos y los vidrios sí tengan una rugosidad muy chiquitita, ¿ya? Y eso va a determinar que su coeficiente de fricción también sea más bajo. Y estos, cuando las cañerías son completamente lisas, se determinan de una manera súper, súper especial, ¿ya? Dentro del gráfico de Moody o utilizando alguna correlación adecuada. ¿Ya? La manera en que se determina el coeficiente de fricción es a través de este gráfico de acá. Ya este gráfico de acá es bien, bien complejo, es un gráfico de doble entrada. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción, si nos devolvemos, depende de dos variables, ¿no es cierto? Del número de reinos y de la aspereza relativa. Entonces, Don Moody o Darcy o Fanny hicieron muchos, muchos experimentos con distintos tipos de cañería y determinaron los coeficientes de fricción asociados a cada una de ellas y construyeron estos gráficos o algunas correlaciones que les voy a mostrar acá. Entonces, en el eje X primario, ¿no es cierto? En el eje Y, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener es el coeficiente de fricción. Fíjense que el coeficiente de fricción parte de 0,1 y llega hasta 0,08. ¿Ya? Eso depende, obviamente, del número de reinos y la aspereza relativa. Lo que vamos a observar en el gráfico, sin obviar las otras dependencias, ¿cierto? Es que hay una zona para flujo laminar, ¿no es cierto? Y hay otra zona para flujo turbulento completamente desarrollado y hay una para flujo turbulento. Entonces, y vamos a tener una zona de transición donde es muy difícil determinar el coeficiente de fricción que tiene una sustancia y normalmente lo que vamos a observar es que en esas circunstancias que se encuentran en el fluido de transición son situaciones súper, súper particulares y es bien difícil tener un fluido de transición moviéndose a nivel industrial. Entonces, normalmente vamos a tener alguna aplicación en el régimen laminar y otra es en el régimen turbulento y si no vamos a tener esa dicotomía de que estemos en el régimen de transición. Entonces, lo que observamos es que acá el régimen laminar es una línea recta donde el coeficiente de fricción se determina como 64 veces el número partido por el número de reinos. tiene una función súper conocida. Por otro lado, en régimen turbulento lo que observamos es que el coeficiente de fricción va disminuyendo a medida que aumenta el número de reinos. De hecho, hay una zona que se habla de que el flujo está completamente desarrollado y en ese caso lo que se observa es que el número de reinos o sea, que el coeficiente de fricción no depende del número de reinos, solo depende de la espereza relativa. Entonces, tomando en cuenta esas zonas ¿cierto? Y que hay una curva que nos indica las cañerías lisas nosotros ¿qué y cómo determinamos el coeficiente de fricción? Primero tenemos que tener la espereza de las paredes lo dividimos por el número por el diámetro de la cañería y nos va a entregar la espereza relativa que es este parámetro que se muestra acá. Entonces, eso obviamente me va a permitir ubicarme en alguna de estas curvas que se muestran hacia la izquierda ¿cierto? Yo llego y sé que si tengo una espereza relativa cero cero cinco el coeficiente de roce va a estar en alguna zona sobre esta curva. Forma adicional si yo tengo el caudal del sistema voy a tener la velocidad promedio y voy a poder determinar el número de reinos. Entonces, si tengo la espereza relativa escojo una curva y si tengo un número de reinos yo intersecto esa curva con el número de reinos y puedo determinar el coeficiente de fricción. Esa es la manera en que se hace. Aquí en la clase de hoy lo vamos a hacer cuatro veces con problemas reales que es la idea de la clase que vayamos reforzando lo que vayamos viendo y ustedes ven el video y les debiera quedar súper claro porque en esta clase ocupé unos problemas distintos a los que están en el video. ¿Dudas, consultas o esperen que resolvamos un problema antes de seguir? Por mi parte creo que quedaría un poquito más claro con algún ejercicio así como para soltar la mano. Sí, no, de todas maneras. Igual un poquito difícil verlo así como estoy viendo un gráfico no entiendo muy bien. Es súper normal que les pase eso. Pero la idea es que ustedes van a necesitar un caudal y las características de la gallería para poder determinar el coeficiente de roce. Y ese es el problema más básico que podemos tener de determinaciones de coeficiente de fricción y pérdidas primarias. Como les comenté ecuaciones que se ajustan al gráfico de Moody. La primera es de flujo laminar ¿no es cierto? En flujo laminar el coeficiente de fricción es una línea recta que depende solo del número de Reynolds. Y acá el coeficiente de fricción va a ser 16 sobre Reynolds. Y esto es el coeficiente de fricción de Fanning que es distinto al de Darcy. El de Darcy en este caso sería 4 veces 16 que sería 64 sobre Reynolds. Y el coeficiente de fricción de Fanning también se puede determinar con esta ecuación para este rango de número de Reynolds y es pereza relativa. Y tenemos una segunda ecuación que es la ecuación de Checkman que nos permite determinar en otro rango de coeficientes de número de Reynolds y coeficiente de fricción donde es válida. Entonces, de esta manera tenemos un par de correlaciones que nos permiten no utilizar el coeficiente del gráfico de Moody para determinarlo. Pero, a mi juicio, es mucho más fácil utilizar el coeficiente de fricción utilizando el gráfico de Moody y utilizar estas ecuaciones solo cuando requeramos hacer una iteración o una simulación. ¿Ya? Ahí, obviamente, les tengo que mostrar estas herramientas porque les pueden servir para determinadas circunstancias. Ya. Entonces, con el coeficiente de roces yo voy a poder ser capaz de determinar las pérdidas de carga o las pérdidas viscosas en cañerías rectas. ¿No es cierto? Y obviamente yo sé que los sistemas de cañerías no tienen solo cañerías rectas sino que tienen juntas pueden tener accesorios que nos permitan juntar dos cañerías por ejemplo coplas y uniones americanas. ¿Ya? Las coplas son elementos que se ocupan harto harto para unir cañerías. ¿Ya? Y las uniones americanas son una versión refinada de una copla que permite desmontar las cañerías sin tener la necesidad de destruir el sistema de cañerías. Entonces son mucho más caras pero también mucho más versátiles. Obviamente los sistemas de cañería también vamos a necesitar cambiar de dirección para lo cual nosotros vamos a necesitar añadir codos a nuestro sistema. ¿No es cierto? Todos hemos visto cañerías de PVC y venden todos los accesorios las cañerías de PVC obviamente para ir adaptando el sistema de cañería a lo que ello requiera. También se pueden terminar requerir tapones ¿No es cierto? Muchas veces quiero tapar una cañería y se pone un tapón para poder conseguirlo. Se pueden producir cambios de sección transversal ¿No es cierto? Eso se llaman reducciones o expansiones y podemos requerir en forma adicional unir y diversificar cañerías. Podemos tener T, cruces o Y para poder dividir el caudal dentro de nuestro sistema. Y en forma adicional se podría requerir controlar el flujo ¿No es cierto? Y para eso están las válvulas y hay válvulas de corte ¿No es cierto? Que permiten abrir y cerrar y válvulas de control de flujo que son distintas y obviamente esas van a producir disipaciones viscosas. Cada uno de estos accesorios produce disipación viscosa y el objetivo de esta diapositiva es mostrarles cómo podemos determinar esas disipaciones viscosas. En este caso se determina por dos enfoques uno que es el coeficiente de resistencia que nos dice que la disipación viscosa es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado partido en dos o la velocidad al cuadrado partido en dos G para el caso del delta H. Entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar el coeficiente de resistencia del accesorio que yo necesito e ir sumando las contribuciones de pérdida de carga de cada uno de ellos. ¿Ya? O se dice que se hace con el enfoque del largo equivalente. Entonces en ese caso el enfoque del largo equivalente lo que hacemos es ¿a qué largo equivale a qué largo de la cañería que yo estoy utilizando equivale el accesorio? Por ejemplo un codo puede equivaler a un trayecto de cañería recto de 0,5 metros y en ese caso yo tengo el largo equivalente y simplemente sumo ese largo al largo total de la cañería. Entonces si tengo cinco codos y ese codo tiene un largo equivalente de 0,5 yo tengo que añadir al largo total de la cañería 2,5 metros y eso me permite determinar las disipaciones viscosas como largos equivalentes de cañería. Entonces ahí supongo en vez de que el sistema tenga 100 metros vaya a tener 102,5 metros y eso obviamente es un enfoque súper intuitivo y yo digo a qué equivale la pérdida de carga de este accesorio equivale a tantos metros de cañería y eso simplemente yo lo voy sumando a mi sistema. Entonces se tienen estos dos enfoques de coeficiente resistencia y largo equivalente. ¿Dudas, consultas con lo que les acabo de mostrar? Por mi parte no, profe. Ya. Muchas gracias. Ya. Y obviamente para cada uno de estos accesorios existen coeficientes de resistencia que son los que se muestran acá o en algunos casos se tienen largos equivalentes. ¿Ya? Eso depende obviamente de los tipos de accesorios que tengamos. Si se fijan acá hay codos ¿cierto? Y estos codos son todos de 90 o de 45 grados y hay distintos tipos de codos. Entonces obviamente hay codos que van a tener un coeficiente de resistencia más bajo eso quiere decir que producen menores disipaciones viscosas y hay otros codos que tienen coeficientes de resistencia más grandes y eso tiene que ver con qué tan abrupto es el cambio de dirección que tiene este codo probablemente el codo de 90 grados agudo ¿no es cierto? Tiene un coeficiente de resistencia mucho más grande estos son codos muy agudos es decir que hay un cambio de dirección muy brusco y hay codos que los cambios de dirección son más paulatinos y obviamente la disipación viscosa que se produce va a ser más bajo y pasa lo mismo para todos los tipos de codos que se observan en esta figura de acá y hay distintos tipos de eh m de accesorios específicamente también hay distintos tipos de válvulas fíjense que hay válvulas que tienen coeficientes de resistencia 10 otras 2 otras 17 dependiendo de eh de el eh de las características de las mismas fíjense también que se hablan de las eh configuración que es que tienen las válvulas aquí se dice que está totalmente abierta y hay válvulas que están eh un cuarto cerradas o medio cerradas tres cuartos cerradas y para cada uno de esos casos si tienen coeficientes de resistencia también distintos entonces fíjense que las válvulas controlan flujo imponiendo un coeficiente de resistencia más grande entonces cuando yo voy cerrando las válvulas el coeficiente de resistencia de las mismas aumenta y eso aumenta las disipaciones viscosas de nuestro sistema y eso hace que baje el caudal fíjense en forma adicional que en algunas eh válvulas sale infinito ya y eso quiere decir que las disipaciones viscosas son tan grandes que van a disipar toda la energía del sistema y eso quiere decir que eh no va a fluir caudal por el mismo entonces mientras más grandes sean los coeficientes de resistencia menos va a ser el caudal que circula por el sistema y si dicen que es infinito obviamente el caudal va a tender a cero acá también se tiene la salida de los estanques ya eh o sea entradas estanques fíjense que hay distintos tipos de entradas estanques y para cada uno de esos tipos de entradas estanques se tienen distintos coeficientes de resistencia ya aquí salen que todos son muy similares ya pero en general hay algunos tipos de accesorios que tienen coeficientes de resistencia distintos y en el caso de las salidas de de cañería obviamente todos van a tener el mismo coeficiente de resistencia igual a uno también las expansiones y contracciones también tienen coeficientes de resistencia que se determinan en función de los cambios de secciones transversales entonces fíjense que acá se alucosiente entre la entre los cambios de sección transversales y eso me determina el coeficiente de resistencia que va a tener cada uno de ellos acá también hay una expansión y en función de la coeficiente de la expansión yo puedo definir el coeficiente de resistencia y acá algo súper súper importante fíjense que la velocidad siempre está referida a la sección transversal de menor diámetro ya en este caso para este accesorio de acá la velocidad que le corresponde al coeficiente de resistencia es la velocidad 2 porque es la sección transversal de menor diámetro y en este caso de acá como hay dos dos cañerías y dos velocidades distintas siempre se elige la de menor diámetro y eso ¿qué tiene que ver? ¿por qué es de esa manera? imagínense que esta es una salida de cañería que llega a un estanque entonces el área transversal del estanque va a ser infinita comparada con el área 1 entonces si vemos este coeficiente obviamente ese coeficiente a 2 va a ser mucho más grande que a 1 y esto va a tender a 0 y y si tiende a 0 el coeficiente de resistencia es 1 ¿ya? y eso es una salida de estanque que es la misma que se muestra acá entonces obviamente las salidas de estanque van a tener un coeficiente de resistencia igual a 1 pero en forma adicional fíjense que si yo definiera la velocidad para este punto como la velocidad del área del área transversal mayor la velocidad dentro de los estanques ustedes saben que nosotros la hemos definido hasta ahora como 0 entonces fíjense que se nos indefiniría la velocidad si la definimos en función del área transversal mayor y acá obviamente si esta área es infinita comparada con 1 la velocidad va a tender a 0 y obviamente se va a definir la disipación viscosa asociada a ese trayecto de cañería entonces esa es la razón por la cual siempre se elige la sección transversal de menor diámetro porque se nos podría indefinir si la definimos de otra manera dudas consulta con lo que le acabo de explicar no ya y este es un esquema general de lo que vamos a ver de ahora en adelante ya tenemos distintos tipos de problemas asociados a las disipaciones viscosas tenemos problemas tipo 1 tipo 2 y tipo 3 en la primera parte del curso en estas dos clases que siguen vamos a trabajar solo con problemas tipo 1 entonces nosotros siempre vamos a ver las características del fluido como la densidad y la viscosidad para todos los tipos de problemas y nosotros vamos a tener las características de las cañerías ya vamos a tener el diámetro largo y robustidad dependiendo del tipo de problema en los problemas tipo 3 yo busco determinar el diámetro de la cañería una de las cosas que nosotros sospechamos que tenemos que hacer como ingenieros que cañería pongo y eso se relaciona con los problemas tipo 3 que vamos a ver más adelante ya los problemas tipo 1 está dado el diámetro de la cañería el largo y la robustidad entonces acá en los problemas tipo 3 se requiere determinar el diámetro de la cañería ya y eso obviamente lo vamos a ver más adelante y respecto al flujo también vamos a tener dado el flujo en los problemas tipo 1 pero en los problemas tipo 2 vamos a tener que determinar los flujos entonces los problemas tipo 1 no tenemos que determinar ni el diámetro ni el caudal los problemas tipo 2 determinamos caudal y en los problemas tipo 3 determinamos el diámetro lo que se determina en los problemas tipo 1 son las diferencias de presión ya y esa es la característica que tienen estos problemas ya entonces vamos a partir determinando diferencias de presión y después vamos a ir extendiendo el análisis para poder ir determinando las otras variables relevantes de los problemas de fluido dinámica dudas consultas profe la tabla dice o sea en el tipo 1 dice dado eso significa que el problema va a darlo exacto está determinado o está dado en el problema de repente no va a estar dado explícitamente por ejemplo yo puede ser que te diga estás utilizando una cañería de cobre de tal diámetro y donde está la rugosidad la tienes que buscar en una tabla ¿se entiende? hay algunos datos que van a estar implícitos y otros que van a estar explícitos ya por ejemplo si no te doy la rugosidad te tengo que dar el material para que la puedas buscar ya y entonces ahí obviamente esos datos van a estar y probablemente los problemas tipo 1 va a estar completamente determinados los el resto de las variables excepto las diferencias de presión ya correcto ya vamos a resolver el primer problema vamos a ver qué hora es son las 8.56 yo creo que vamos a resolver este problemita y les voy a dar un break para que sigamos resolviendo los otros tres que es lo que tengo preparado para esta clase a mí no me interesa pasarle la plana ahora a mí ustedes saben que me gusta ir trabajando pausadamente y si vamos a ir trabajando pausadamente lo que les tengo preparados para la clase problema 1 una cañería de 25 milímetros de diámetro y 20 metros de largo tiene una espereza absoluta de 0,05 milímetros ya fíjense si nos devolvemos acá le estoy dando el diámetro el largo y la rugosidad de nuestro sistema ¿no es cierto? de manera súper súper explícita no hay interpretaciones aquí no le estoy diciendo que es cobre nada lo que le estoy diciendo simplemente son los valores que tienen estas tres variables a través de ellas se moviliza agua agua con un caudal de 10 metros cúbicos por hora de nuevo le estoy dando el caudal o la velocidad promedio si la cañería sufre una ganancia de altura de 5 metros ¿no es cierto? esto rememorando a Bernoulli ¿cierto? recuerden que siempre los sistemas de cañería pueden tener cambios de altura y eso es exactamente lo que le estoy diciendo y el sistema tiene 4 codos de 90 grados estándares fíjense que nos están dando las singularidades que tienen los problemas acá las disipaciones viscosas se dividen en disipaciones viscosas primarias asociadas a los trayectos rectos de cañería y disipaciones viscosas secundarias asociadas a los accesorios llámense codos o válvulas y en este caso le estoy dando los coeficientes de resistencia para determinar las pérdidas secundarias y nos dicen cuál es la diferencia de presión que se produce en el sistema obviamente aquí siempre siempre nos tenemos que dar algunos supuestos ¿ya? hay que verano nos informan que hay cambio de sección transversal ¿cierto? si no hay cambio de sección transversal en nuestro sistema obviamente no hay cambio de velocidad y el término delta B cuadrado va a ser despreciable acá nos informan cambios de altura entonces tenemos un delta Z y el delta P es la incógnita de nuestro problema tal como se indican los problemas tipo 1 dudas consultas con la formulación del problema ¿no está claro? ya resolvámonos para que vayamos a break ya entonces lo primero lo primero es anotar los datos de problemas nos dicen que el diámetro es de 25 milímetros obviamente lo que tenemos que hacer es pasar ese diámetro a metros entonces si eso lo hacemos descubrimos que el diámetro es de 0,025 metros obviamente aquí tenemos que escoger un sistema de unidades y dado que estamos trabajando en milímetros en kilógramos etcétera y o sea estamos trabajando la masa está en kilógramos la distancia está en metros y el tiempo está en segundo estamos trabajando en el sistema internacional y tenemos que hacer las transformaciones para cambiar todo eso al sistema internacional entonces el diámetro nos da 0,025 metros el caudal era 10 metros cúbicos por hora nosotros sabemos que una hora tiene 3600 segundos si esto lo dividimos en 3600 nos va a dar 0,0028 metros cúbicos por segundo y nos informan la aspereza absoluta de nuestro problema que es de 0,05 milímetros entonces lo primero ¿no es cierto? como nosotros sabemos que es coeficiente de fricción ¿no es cierto? volviendo a la a la a la primera diapositiva acá nos dice que el coeficiente de fricción depende del número de reinos y las perezas relativas entonces vamos a determinar el número de reinos y las perezas relativas para determinar el coeficiente de fricción y de esa manera determinar las pérdidas primarias ¿ya? entonces nosotros sabemos que la velocidad como dibujimos en cadera es el caudal partido por el área transversal el área transversal la podemos expresar en función del diámetro de la cadera como pi cuarto por el diámetro cuadrado como el área está dividiendo el cuatro más hacia arriba y queda esta expresión de acá entonces reemplazando los términos nosotros sabemos obviamente aquí no está con unidades porque ya hicimos las transformaciones de unidades y el sistema se encuentra ya dimensionalmente homogéneo entonces esto va a ser cuatro veces cero coma cero cero veintiocho partido por pi por cero coma cero veinticinco el cuadrado que es el diámetro y esto nos entrega que la velocidad si todo está en el sistema internacional va a ser de cinco coma siete metros por segundo y ahora queda determinar el número de reinos y ahí el número de reinos es la densidad por la velocidad por el diámetro partido por la viscosidad la densidad ya la conocemos y es mil kilogramos por metro cúbico en el agua entonces lo reemplazamos vemos la la velocidad del sistema internacional que era cinco coma siete metros por segundo lo reemplazamos el diámetro de cero coma cero veinticinco ¿no es cierto? y la viscosidad diez elevado a menos tres pascal por segundo entonces como todo está dimensionalmente homogéneo llegamos y lo reemplazamos y nos olvidamos de la unidad y nos debiera de número de reinos adimensionales fíjense que el número de reinos es uno coma cuatro por diez elevado a cinco lo que quiere decir que estamos en régimen turbulento por otro lado determinamos las perezas relativas que es la pereza absoluta de las paredes dividido por el diámetro las perezas las informan en el problema de cero coma cero cinco milímetros ¿no es cierto? y el diámetro también está en milímetro entonces como las magnitudes son iguales las podemos utilizar sin hacer una transformación de unidades entonces hacemos exactamente eso dividimos la pereza absoluta dividido el diámetro y esto nos da una pereza relativa de cero coma cero cero dos vamos al gráfico de MUBI y buscamos la pereza de cero coma cero cero dos son lo primero que hacemos y eso va a corresponder a esta curva que estoy indicando en rojito esta curva de acá por otro lado del problema determinamos que el número Reynolds es uno coma cuatro por diez elevado a cinco buscamos fíjense que este gráfico está en escala logarítmica entonces el uno coma cuatro va a estar cerca entre el uno coma cinco y el dos ligeramente hacia la izquierda del uno coma cinco ese lo proyectamos sobre la curva de la pereza relativa que corresponde a cero coma cero dos y finalmente proyectamos ese punto hacia la izquierda para poder determinar el coeficiente de fricción que debe tener un valor cercano a cero coma cero veinticinco puede ser cero coma cero veinticuatro o cero coma cero veinticinco por lo tanto determinando el coeficiente de fricción este va a tener un valor de cero coma cero veinticinco y como les comenté las disipaciones viscosas son aditivas es decir sumamos las disipaciones viscosas por trayectos rectos y las disipaciones viscosas por accesorios las disipaciones viscosas por trayectos rectos es el coeficiente de fricción que el que acabamos de determinar de cero coma cero veinticinco por el largo de la cañería el largo de la cañería también le informan en el enunciado nos hablan de que la cañería tiene veinte metros por la velocidad promedio del fluido como no hay cambios de sección transversal hay una pura velocidad y que es de cinco coma siete metros por segundo y dividido por dos G por otro lado las disipaciones viscosas secundarias expresadas como delta H en metros son los coeficientes de resistencia por la velocidad cuadrada partida en dos G reemplazando y sumando cada una de las disipaciones viscosas reemplazamos coeficientes de fricción para las pérdidas primarias el largo de la cañería el diámetro la velocidad del cuadrado partida en dos G ya obviamente el nueve coma ocho está en el sistema internacional y obviamente no necesitamos hacer una transformación de unidades y no es necesario escribir de manera explícita las unidades más nosotros tenemos cuántas disipaciones viscosas tenemos cuatro codos de noventa grados estándares que tienen un coeficiente de resistencia de uno cinco y una válvula de bola de uno cinco entonces hay cinco accesorios que tienen una un coeficiente de resistencia de uno cinco y no hay cambios de sección transversal entonces simplemente sumamos esos coeficientes ¿no es cierto? esas disipaciones viscosas y nos va a dar que esas van a equivaler a cinco veces uno coma cinco que es el coeficiente de resistencia de los codos de noventa grados y las válvulas y lo multiplicamos la velocidad al cuadrado partida en dos G entonces vamos sumando las disipaciones viscosas y esto nos va a equivaler a cuarenta y cinco coma cincuenta y ocho metros y eso va a corresponder a las disipaciones viscosas de nuestro problema y ahora emplazamos la ecuación de Bernoulli delta B es nuestra incógnita ¿cierto? delta Z cinco metros ¿cierto? delta B cuadrado partiendo G es cero ¿por qué? porque no hay cambios de sección transversal por lo tanto la velocidad de la entrada y la salida de nuestro sistema son exactamente iguales y de esa manera podemos simplificar ese término tenemos el término delta H que es el que acabamos de determinar y como no hay máquinas térmicas el H máquina es cero reemplazando obtenemos que el delta P partida en gamma va a ser igual a menos delta H finalmente nosotros sabemos que el peso específico consiste en internación de nueve mil ochocientos y obviamente como cinco le sumamos cinco como va a ir sufre una ganancia altura va a pasar negativo el cinco metros y si se va a sumar a cuarenta y cinco coma cincuenta y ocho y de esa manera la pérdida de presión que va a sufrir el fluido entre el punto de inicio y el punto final de análisis de nuestro problema son cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro mascales ya que aproximadamente son cinco atmósferes que es una pérdida de presión súper importante que sufrió el fluido y ahí eso se determinó súper fehacientemente en función de los accesorios y los trayectos rectos de cañería dudas consultas con lo que acabo de explicarles les gustaría que les explicara de nuevo cómo determinar el coeficiente de fricción por ejemplo les quedó alguna duda con algunos de los términos que desarrollamos quédate antes que nos vayamos a break yo no entendí que era el delta H1 y delta H2 ya delta H1 son las disipaciones viscosas primarias que están asociadas a trayectos rectos de cañería entonces ahí tenemos veinte metros de cañería que son los trayectos rectos de nuestro problema y delta H2 son los accesorios llámense coplas válvulas codos uniones contracciones expansiones lo que tú quieras con cualquier accesorio dentro de tu sistema y eso uno los caracteriza en función de un largo equivalente que podríamos haberlo sumado al largo de la escallería o como un coeficiente de resistencia cualquiera de los dos es porque está bien en este caso nos informan los coeficientes de resistencia de cada uno de los accesorios que son uno coma cinco como hay cinco accesorios que tienen exactamente el mismo coeficiente de resistencia el dos simplemente los sumo y quedan expresados como cinco veces uno coma cinco por la velocidad cuadrada partiendo G quedó claro ahí si profe gracias alguna otra consulta profe si el delta H entonces lo mismo que el E gorrito si pero está dividido por G fíjate que cuando sabemos cuánto depende si tú quieres utilizar esta formulación de la ecuación de Bernoulli lo tienes que partir por G se ocupa en la otra formulación de la ecuación de Bernoulli que es la que se mostraba aquí fíjate que acá es P2 menos P1 partido en ro y ahí ocupa y ahí ocupa hacerle el corrito pero si está partido P2 menos P1 partido por gama ahí ocupa hacerle el touch ¿se entiende? ah sí ya gracias ya no hay problema alguna otra consulta aprovechen de lo que les recomiendo traten de responder todas las dudas en este momento para que queden claritos mientras se van a tomar el cafecito profe ¿a qué se refería con 5 la fórmula de 5 por 1,5 fíjate que hay 4 codones de 90 grados estándares que tienen un coeficiente de resistencia de 1,5 y una válvula de bola abierta que tiene un coeficiente de resistencia de 1,5 entonces son 4 accesorios con 1,5 más otro accesorio con 1,5 son 5 accesorios con un coeficiente de resistencia de 1,5 entonces como son aditivos simplemente lo multiplicas por 5 la disipación viscosa individual ¿y si fueran distintos o no se puede tienen que ser iguales? no, no necesariamente tienen que ser iguales aquí pondrías vas ponderando vas sumando las velocidades por los coeficientes de resistencia respectivos podría por ejemplo si hubiese dado 2 aquí hubiese sido 4 veces por 1,5 más el 2 por la velocidad cuadrada o partida de energía simplemente tú vas sumando las disipaciones viscosas que se van produciendo los accesorios como aquí se suman son 5 veces pero podrían ser todas distintas y ahí simplemente tienes que sumar cada uno de los miembros distintos ya pero o sea como que tendría en vez de que sea por ejemplo sería 4 por 1,5 ya que estamos como suponiendo de que el otro sería distinto después tendría que sumarlo a ese valor ¿cierto? claro exacto igual este primer problema que estamos resolviendo ahí van a ir dándose cuenta que van a tener distintas combinaciones y esa es la idea si era como un caso hipotético si ahí vamos a ir resolviendo varios los que antes problemas todavía para cerrar la clase ahí vamos a ir viendo más situaciones específicas y ahí les recomiendo que vean el video igual probablemente en la próxima clase los problemas que salen en el video los resuelva acá ya ahí sí quise hacer algo un poquito distinto pero ahí voy a ocupar los mismos problemas del video para reforzarlo acá en la clase para que tengamos una variedad importante de problemas que resolver ¿alguna otra duda? ¿no? ya voy a dejar de compartir juntémonos son las nueve veinte juntémonos a las nueve y media ¿les parece? bueno ya nos vemos en un ratito y eso bueno ahora vamos a seguir con la segunda parte de la clase yo creo que debiéramos terminar pasadito las diez para resolver los últimos tres ejercicios que nos quedan ¿ya? voy a compartirles la pantalla ya y acá quedamos en el último problema que habíamos resuelto ¿se ve y me escuchan antes de de comenzar? pueden responder por el chat no hay ningún problema confirmenme que ah ya perfecto que ya me ha pasado en clase online que de repente estoy hablando solo y no estoy proyectando nada y si es bueno hacer las confirmaciones del caso oímos el segundo problema dice problema dos un sistema de cañería de cuatro pulgadas de diámetro y cien pies es capaz de transportar quinientos pies cúbicos por hora esto es muy similar al problema anterior fíjense solo cambió el sistema de unidades obviamente nos vamos a inclinar por utilizar el sistema gravitacional inglés el sistema conecta dos estanques abiertos ya ya sabemos las condiciones de los estanques abiertos podemos tomar como referencia la presión atmosférica ¿no es cierto? y en forma adicional nosotros sabemos que la velocidad con que se mueve la superficie de esos estanques es muy muy bajita y podemos suponer que es cero si entre la superficie de los estanques existe una diferencia de altura de menos veinte pies y ambos están conectados por una bomba que entrega quince pies ¿no es cierto? recuerden que a diferencia del problema anterior aquí vamos a tener una máquina térmica o sea el h máquina va a ser distinto de cero específicamente los quince pies que nos están informando ahí los tenemos que entregar negativo a la ecuación de Bernoulli en función de la conversión tonemodinámica que establecimos cuando dedujimos la ecuación de Bernoulli y nos dice si la expresión material es de cero coma cero tres pulgadas ¿cuál es el coeficiente de resistencia equivalente de todas las singularidades del sistema? aquí tenemos que determinar ese coeficiente de resistencia equivalente para que el balance de energía se satisfaga ¿ya? obviamente aquí tenemos que determinar el coeficiente de fricción en primera instancia y posteriormente determinar las cotas de la ecuación de Bernoulli para poder encontrar el coeficiente de resistencia que corresponde prosigamos ¿dudas, consultas con el problema? ¿no? ya ya lo primero acá es siempre siempre transformar todo al sistema gravitacional en inglés ¿esto qué quiere decir? que la distancia tiene que estar en pies la masa en slack y el tiempo en segundos ¿ya? de esta manera el diámetro son cuatro pulgadas y yo sé que cuatro o sea que un pie tiene doce pulgadas entonces este cuatro lo dividimos en doces y nos debiera dar cero coma treinta y tres pies de manera equivalente que lo hicimos en ese problema anterior el caudal en pies cúbicos por hora lo tenemos que transformar a pies cúbicos por segundo y eso cómo se hace dividiéndolo por tres mil seiscientos lo cual nos va a dar cero coma ciento treinta y nueve pies por segundo y nos informan las perezas de las paredes eso es un dato del enunciado ¿no es cierto? que es de cero coma cero tres pulgadas algo relevante si se les informa una pereza relativa esta no va a tener unidades entonces esa es la diferencia entre la pereza absoluta y la pereza relativa la pereza absoluta tiene unidades de distancia y la pereza relativa no las tiene para que lo tomen como referencia al igual que en el problema anterior fíjense que esto es un calco disculpen me voy a devolver para que vean que tenemos exactamente la misma estructura ya fíjense que anotamos los datos determinamos la velocidad el número de reinos y la pereza relativa vamos a hacer exactamente esto en este problema fíjense que casi le cambié los valores de hecho así fue como lo resolví tomé los valores la velocidad la velocidad es el caudal partido por el área y eso es igual a cuatro veces el caudal partido por el pi por el diámetro cuadrado y reemplazamos el caudal y la distancia que ya están transformadas para que sea dimensionalmente homogéneo con el sistema gravitacional inglés de esta manera la velocidad promedio del fluido dentro de nuestro sistema es 1,62 pies por segundo ahora nos queda determinar el número de reinos número de reinos ahora nosotros sabemos que como estamos trabajando en el sistema gravitacional inglés la densidad de el agua es 1,94 es lag por pie cúbico la velocidad la que acabamos de determinar es 1,62 el diámetro ya lo conocemos que es 0,33 pies y la viscosidad es de 2,34 por 10 elevado menos 5 libras partido por pie cuadrado por segundo que es la unidad de viscosidad en el sistema gravitacional inglés si hacemos este cociente lo que vamos a descubrir es que el número de reinos tiene un valor de 4,4 por 10 elevado a 4 y la espereza relativa del material es dividiendo la espereza absoluta 0,03 partido por su diámetro fíjese que aquí no hicimos la transformación de unidades porque no es necesario porque ambas son dimensionalmente homogéneas entre ellas y si hacemos su cociente este cociente se conserva por lo tanto la espereza relativa va a tener un valor de 0,008 entonces buscamos el valor de 0,008 de la espereza relativa que corresponde a esta curva que está marcada aquí que lo estoy marcando con el puntero buscamos el 4,4 por 10 elevado a 4 que va a ser este valor de número de reino y lo intersectamos con esa curva de la espereza relativa para encontrar que el coeficiente de fricción va a ser aproximadamente 0,0 cada una de estas rayitas es 0,0002 entonces sería 0,0038 entonces acá ya tenemos el coeficiente de fricción que lo acabamos de determinar con el gráfico de Moody y ahora lo que tenemos que hacer es separar las disipaciones viscosas en primarias y en secundarias las primarias recuerden que es el coeficiente de fricción el largo partido por el diámetro la velocidad cuadrada o partido en 2G y las secundarias nos están pidiendo determinar un coeficiente de resistencia equivalente entonces se lo dejamos como incógnita y lo multiplicamos por la velocidad cuadrada o partido en 2G al resolver esta ecuación lo que descubrimos es que el delta H es igual a o la disipación viscosa va a ser 0,47 más el K equivalente por 0,04 reemplazamos en nuestra ecuación de Bernoulli nosotros sabemos cómo nos estamos moviendo entre dos estanques muy grandes y estos estanques están abiertos a la atmósfera la diferencia de presión entre ellos es 0 ¿por qué? porque están ambos expuestos a la presión atmosférica y obviamente o la presión como el punto de inicio de presión es la presión atmosférica el punto final es la presión atmosférica la diferencia de presión es 0 acá hay una pérdida de altura de 20 metros o sea en parte lo que se está haciendo es hay una una pérdida de altura por lo tanto le estamos entregando energía potencial al fluido y como son dos estanques abiertos la velocidad con que suben y bajan su superficie son despreciables por lo tanto la diferencia cuadrática de velocidad también va a ser 0 y finalmente nos informan que hay una bomba que entrega 15 pies de altura para poder reemplazarla en la ecuación de Bernoulli nosotros lo que debemos hacer es reemplazarla con un valor negativo entonces como las bombas añaden energía a mi sistema las tengo que poner negativas en función y considerando la convención termodinámica que estipulamos en la deducción de la ecuación de Bernoulli si nosotros reemplazamos cada uno de estos miembros ¿no es cierto? el único miembro que sobrevive del lado izquierdo son los menos 20 metros y esto va a ser igual a menos 0,47 por el coeficiente de resistencia equivalente por 0,04 más 15 si nosotros despejamos esta ecuación lineal lo que vamos a descubrir que el coeficiente de resistencia equivalente va a ser de 863 entonces la mayoría de las disipaciones viscosas se deben a a a la a las disipaciones secundarias dudas consultas con lo que les acabo de explicar a a a a a Gracias. ¿Está todo claro? Profesor, yo lo que no entendí. Cuéntame. En la densidad, ¿por qué era 1,94? Y no otro. ¿Por qué la densidad del agua en el sistema inglés, gravitacional inglés, que es 1,94? O sea, que siempre lo vamos a ocupar en inglés con ese dato, ¿cierto? Exacto. Igual se puede ocupar en la densidad también en el sistema gravitacional, o sea, en el sistema ingeniería inglés, que tiene otro valor. Pero yo siempre les digo que es mejor que trabajemos en el sistema gravitacional porque conceptualmente es más claro. Y ahí uno puede moverse fácilmente entre el sistema gravitacional y el sistema ingeniería inglés. Pero en este caso es 1,94 slag por pie cúbico. ¿Se entiende? Esa es la unidad de masa del sistema gravitacional. Sí, profesor, ahora sí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? No está todo claro. Ya. Sigamos con el segundo problema, si es que no tienen dudas. Voy a preguntar de nuevo, ¿está todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Vayamos al tercer problema. Dice, una bomba situada en el piso de una planta transporta 0,01 metros cúbicos por segundo de agua a 15 grados Celsius desde un estanque abierto desde un estanque abierto con un nivel de 10 metros a otro también abierto con un nivel de 80 metros. Medidos ambos desde el piso a través de 800 metros de una tubería horizontal. La tubería es de 4 centímetros de diámetro y de aspereza absoluta de 0,016 milímetros Se sabe además que para el agua a 15 grados Celsius se tiene que la densidad es 999,1 Y su viscosidad es 1,14 por 10 elevado menos 3 pascal por segundo Supongo que se puede despreciar la pérdida de carga por singularidades y accesorios ¿Cuál es la potencia suministrada por la bomba? Ya, fíjense que aquí solo tenemos pérdidas primarias Y algunas cosas importantes, fíjense que la densidad del agua es más baja que la que hemos utilizado hasta ahora Y la viscosidad es mucho más alta Y eso quiere decir que la viscosidad que nosotros estamos utilizando Como referencia es a una temperatura más alta Que es aproximadamente 20 grados Celsius Y obviamente aquí aumentó un poquito porque estamos trabajando a 15 Por lo tanto aquí lo que nos piden es la potencia suministrada por la bomba Para satisfacer los requerimientos de bombeo que nos están especificando en el problema ¿Alguna duda consulta con el enunciado del problema? Fíjense que se parecen bastante y la idea es que se parezcan bastante en esta etapa Profe, no es tanto como en el enunciado Pero como usted dijo que la densidad era más alta y la viscosidad era más baja ¿Siempre va a ser así? Que uno tiene que ser alto y el otro bajo Normalmente la densidad tiene un máximo del agua a 4 grados Celsius Y va disminuyendo en función de la temperatura Y el valor que nosotros tomamos de viscosidad no es a 0 grados Celsius Sino a 20 Entonces obviamente la viscosidad de los fluidos aumenta O sea disminuye con la temperatura A diferencia de los gases La viscosidad de los gases aumenta con la temperatura Y en los líquidos disminuye Entonces esa es la razón por qué cambiaron levemente los valores Eso es lo interesante también de este problema Que vamos a tener que ocupar otros valores Que los que ocupamos comúnmente Igual si ocupamos lo que hemos utilizado hasta ahora La fuente de error va a ser chiquitita Y si no es que vayan a cometer una atrocidad Pero en estricto rigor tenemos que utilizar los valores que correspondan ¿Está claro? Sí, profesor Ya Resolvamos el problema, chiquitos Ya Igual que siempre Y la idea es que Bueno, aquí puse muchos decimales Ustedes tienen que acostumbrarse a poner Muchísimos menos que los que están puestos acá Ya, en este caso la velocidad Al igual que antes Caudal partido por el área Y obviamente el caudal es de 0,01 metros cúbicos por segundo Ahí sí no tenemos que hacer ninguna transformación de unidades El diámetro nos informan en centímetros Que era 4 centímetros O 0,04 metros Y obviamente aquí determinamos la velocidad Que va a ser aproximadamente 8 metros por segundo Con eso Y los datos que nos entregan del problema Podemos determinar el número de reinos En este caso el número de reinos Es la velocidad por el diámetro Por la densidad partido por La viscosidad En este caso La velocidad es 8 La El diámetro es 0,04 Y la densidad es 991,1 Esto está dividido por La viscosidad que era 1,14 por 10 elevado a menos 3 Y esto nos da un valor de número de reinos De 2,8 por 10 elevado a 5 Finalmente tenemos que determinar La aspereza relativa Y en este caso La aspereza absoluta era De 0,016 milímetros Y esos milímetros los pasamos a metros Y de manera equivalente Los 4 centímetros los pasamos a metros Para poder determinar la aspereza relativa En este caso la aspereza relativa es de 0,0004 Reemplazando Nosotros utilizamos como referencia La aspereza relativa Que es 0,0004 Esa la marcamos en rojito ¿Ya? Y buscamos el valor de Número de reinos 2,8 por 10 elevado a 5 Entonces ponemos 2,8 por 10 elevado a 5 Y encontramos El coeficiente de fricción Que debía ser 0,017 ¿No es cierto? 0,015 16 18 Mejor dicho 19,20 Cada una de estas rayitas Suma 0,001 Entonces 0,0016 0,0017 0,0018 ¿Se entendió cómo se determinó El coeficiente de fricción? En esta Ya lo hemos hecho 3 veces Pero la idea es que Se entienda cómo se determina ¿Quedó claro? ¿Me puede volver a repetir por favor? Ya Lo primero que tenemos que hacer Siempre es determinar la velocidad Si tenemos el caudal Esto aproximadamente 8 metros por segundo Después determinamos El número de reinos Ahí obviamente Escogemos los valores De viscosidad y densidad Adecuados Dependiendo del sistema De unidades Por el cual nos inclinamos En este caso Es el sistema internacional Y como no tenemos Los valores de referencia Sino que nos informan Los valores que tenemos Que reemplazar Utilizamos esos mismos Y están todos Están todos dimensionalmente homogéneos Es decir En el sistema internacional La masa en kilogramos La distancia en metros Y el tiempo en segundos Tomándose en cuenta Reemplazamos Y obtenemos este valor De número de reinos Por otro lado Tenemos la expresa relativa Donde tenemos La expresa absoluta Y la dividimos Por el diámetro De la cañería Y nos da 0,0004 ¿Se entendió ahí? Es lo primero Lo que tenemos que hacer Antes de determinar El coeficiente de fricción ¿Sí? Sí, profe Ya Tomándose en cuenta Tú buscas En el lado derecho Del gráfico de Moody La expresa relativa Que te corresponda Que es 0,0004 Entonces aquí tenemos La expresa relativa Y buscamos El número de reinos Que es el 2,4 Por 10 elevado a 5 Busca del 10 elevado a 5 Y el 2,4 Que tiene que estar Ligeramente hacia la derecha Proyectamos Ese número De reinos Sobre la curva De expereza relativa Y determinamos El coeficiente de fricción Que sería 0,018 ¿Se entendió ahí? Sí, profe Excelente Y tenemos Obviamente El coeficiente de fricción Entre 0,018 Y Reemplazamos La ecuación De Bernoulli Que está escrita De una manera Un poco distinta ¿Ya? Entonces ¿Qué nos informan En el problema? ¿Ya? En el problema Nos dicen que Se mueve el fluido Entre dos estanques Abiertos ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la presión Uno y la presión Dos van a ser Iguales a Cero Como son dos estanques Abiertos Las velocidades Con que se mueven Sus superficies También son iguales A cero Esta es la ecuación De Bernoulli Escrita De otra manera Simplemente ¿Ya? Y por otro lado Nosotros tenemos Y nos mencionan El problema Que despreciamos Las pérdidas secundarias Por lo tanto Solo vamos a tener Pérdidas primarias Y eso quiere decir Que el delta H Va a ser F L partido en D B cuadrado Partido en 2G Si nosotros Reordenamos esta ecuación Y despejamos El H de la bomba Descubrimos que Si la reordenamos Obtenemos lo siguiente Obviamente Vamos a tener Z2 Menos Z1 ¿Cierto? Si volvemos acá Dice Que el El estanque De inicio Del movimiento Fluido Está a 10 metros A otro nivel Abierto Con un nivel De 80 metros O sea El estanque 2 Va a estar a 80 Y el estanque 1 Va a estar a 10 metros Entonces Acá Obviamente El estanque 2 Va a tener 80 metros Menos los 10 metros Que va a tener El estanque 1 Y Acá si esto lo reordenamos El H de la bomba Va a ser igual Al delta Z Más El delta H Y esto sería Menos H de la bomba En todo caso Entonces este valor Sería negativo Pero obviamente No tiene sentido De hablar de potencias negativas Simplemente vamos a encontrar El valor absoluto De dicha potencia Entonces tenemos Z2 Menos Z1 Más delta H Y delta H Es el coeficiente de fricción El largo de las cañerías Que eran 800 metros El diámetro 0,04 Por la velocidad al cuadrado Partiendo G De esta manera El H de la bomba Va a tener Un valor total De 1232 metros Que sería La altura De elevación Que debiera entregarnos La bomba Y como nos están pidiendo La potencia Nosotros sabemos Que la potencia Es la densidad Del fluido Por la aceleración De gravedad Por su caudal Por la altura Manométrica De la bomba De esta manera Reemplazamos Cada uno de los valores La densidad De 999,1 La aceleración De gravedad 9,8 El caudal 0,01 M3 Por segundo Y la altura De la bomba 1232 Y obviamente Está Como todos estamos Trabajando en el sistema Internacional Nosotros sabemos Que la unidad De potencia Del sistema Internacional Es el Watt Y como nos están pidiendo El resultado en HP Ocupamos un factor Unitario Para transformar De Watt A HP De esa manera La potencia De nuestra bomba Sería 160,5 HP ¿Quedó claro Cómo determinamos La potencia De la bomba En este caso? ¿Quedó? Sí, profe Maravilloso ¿Alguna consulta Antes de seguir Con el último problema? Profe, porque La presión era cero Acá En ambos casos Ya, porque Del enunciado Nos dicen que Que el fluido Fluye desde De un estanque abierto Con un nivel De 10 metros A otro también abierto Con un nivel De 80 metros Entonces como Ambos están abiertos Ambos tienen La presión atmosférica Que se ocupa Como referencia Entonces la diferencia De presión Es cero entre ambos O puedes ver Que No sé cómo Utilizamos como referencia La presión atmosférica La fijamos como cero En ese caso Entonces también Es cero por esa razón ¿Se entiende? Al igual que las velocidades Al igual que las velocidades Las velocidades Que se mueven En la superficie De los estanques Son cero O muy chiquititas ¿Se entiende? Sí, ahora sí Gracias Ya ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta Con este problema? ¿Quedó todo claro? Nos queda solo un problemita Y si Ya la próxima clase Obviamente vamos a ocupar Un esquema distinto Vamos a ocupar un mente Si es que seguimos online Si volvemos presencial También vamos a ocupar un mente ¿Ya? Ahí La idea es Que hagamos la clase Un poquito más entretenida Ahí se me estaría quedando El último problema Que sería El que se muestra En esta figura Que es el primer acercamiento A un piping Que van a tener ¿Ya? Así con esquemita Y cómo extraer los datos De este problema Esa es la gracia Que tiene este último problema Dice En el sistema de la figura Se traslada Cero coma cero Cuatro metros cúbicos De agua Mediante un ducto De diez centímetros De diámetro Ahí nos están dando El diámetro de la caillería Desde el estanque De nivel uno Al estanque de nivel dos Ambos abiertos A la atmósfera ¿Ya? Los factores de proporcionalidad De pérdida de carga Por singularidad De accesorios Son Aquí fíjense Que tenemos Lo que preguntó Casi dice En su primer Momento ¿Qué pasa cuando tenemos Distintos accesorios? Bueno Aquí tenemos un caso Con distintos accesorios Ahí sí vamos a ver Cómo poder trabajar Con distintos accesorios Y aquí nos muestran Un K De Un coeficiente de resistencia Que es El K De depósito a caillería Esto es El depósito uno A caillería Y ese va a ser Nuestra primera singularidad Que va a tener problema Y este Nos dicen Que es igual Al K De caillería A depósito Es decir De la caillería Hacia el estanque Y eso va a tener Un coeficiente de resistencia Igual a uno Nos informan El coeficiente de resistencia A la válvula del globo Que es cinco coma siete Y de los codos de noventa grados Que tenemos dos Que son cero coma sesenta y cuatro Y nos dicen Por otra parte Se sabe que la esperanza absoluta Es de cero coma Cero cuatro milímetros Y nos piden Determinar la diferencia De elevación Delta Z Entre los niveles Uno y dos Esto es un tipo De problema Tipo uno especial Yo les dije Que eran diferencias de presión Pero también pueden ser Diferencias de altura ¿Ya? O diferencias de velocidad O Fíjense que también Pueden ser potencias de bomba Entonces Los problemas tipo uno Son súper súper diversos Solo que Que Lo único O sea Se diferencia De los problemas tipo dos Y tipo tres Que los problemas tipo dos Siempre son caudal Y los problemas tipo tres Siempre son diámetro Entonces la idea aquí Es determinar la diferencia De altura Que satisface El balance de energía Para estos dos Estanques ¿Dudas? ¿Consultas con lo que Le acabo de explicar? ¿Quedó claro el enunciado? ¿No? 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 Ya Está todo claro Sigamos Ya Como les mencioné Anteriormente Aquí vamos a tener Distintos accesorios ¿Ya? Entonces las pérdidas de carga Van a ser las pérdidas primarias Que se dan a los trayectos rectos De cañería Que se caracterizan Por un coeficiente De roce El largo Y la velocidad Y vamos a tener Pérdidas secundarias Asociadas a los accesorios ¿Ya? Acá nos dan Algunos datos de problema Como el caudal El diámetro La densidad del fluido Su viscosidad Y Su aspereza Eh Absoluta Que es 0,04 metros Y ahí aquí Tengo Voy a aprovechar El tiro de reglas Este pequeño error Que hay aquí Que es Voy a aprovechar Que Esta estaba No estaba muy consistente Entonces aquí Pegamos Un puntito Y ahí queda perfecto Entonces ahí nos informan El La espereza Eh Absoluta Entonces aquí tenemos Todos los datos Y al igual Como lo habíamos hecho Anteriormente Determinamos la velocidad Del fluido Entonces la velocidad Del fluido Es caudal partido Por el área Sabemos el caudal Sabemos el diámetro El diámetro era 0,1 metros Y esto obviamente Nos va a dar Una velocidad De 5,1 metros Por segundo Y determinamos El número de reinos En este caso Conocemos la densidad Conocemos la velocidad Conocemos el diámetro Y lo dividimos Por la viscosidad Del fluido Y en este caso El número de reinos Nos va a dar 5,1 por 10 elevado a 5 Obviamente esto No tiene unidades Esta deducción Ya le hicimos La cátedra ¿Ya? Y por otro lado Tenemos la aspereza relativa Que va a ser La aspereza absoluta Dividido el diámetro La aspereza absoluta Expresada en metros Es 4 por 10 elevado a 5 Y el diámetro en metros Es 0,1 metros De esta manera La aspereza absoluta Es 4 por 10 elevado a menos 4 Que sería igual a 0,0004 De aspereza relativa Entonces buscamos El 0,0004 Que va a ser Esta curva Que está marcadita en rojo El 5,1 por 10 elevado a 5 Buscamos la intersección Del número de reinos Con la curva De aspereza relativa Y de esta manera Obtenemos El coeficiente de fricción De nuestra cañería Que sería De 0,017 Sin unidades ¿Ya? Tomando ese valor Como referencia Y sumando los largos De cañería Si nosotros vemos Tenemos 20 metros de cañería Después un codo 10 metros de cañería Otro codo Y 20 metros de cañería Otro codo Entonces tenemos 20 metros Más 10 metros Más 20 metros Tenemos 50 metros De cañería Y eso nos va a permitir Determinar El largo de cañería Equivalente a mi sistema Tengo la velocidad Del fluido Dentro de la cañería Que es 5,1 metros La aceleración De grada 9,8 El diámetro Y el coeficiente De fricción 0,017 De esta manera Las pérdidas de carga Primarias Las reemplazamos ¿No es cierto? Tenemos el coeficiente De fricción El largo de las cañerías El diámetro Partido por la velocidad Cuadrada Partido en 2G Y las pérdidas De carga Equivalente Van a ser iguales A 11,28 metros ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo determinamos Las pérdidas primarias? ¿No? ¿No? Hasta ahora Bien estándar ¿No es cierto? En este caso No, están dando La gravedad ¿Cierto, profe? Sí Se supone La gravedad estándar A menos que Le informemos Una gravedad distinta ¿Ya? Pero Si no se les informa Ustedes ocupan El valor referencial De 9,8 Nos tenemos que dar Un valor Sí Pero un valor Que tenga sentido Acuérdense Que siempre ocupamos Como referencia El 9,8 O el 32,2 En el sistema inglés Ya Ya Ahora Sigue la determinación De las disipaciones Viscosas secundarias Nosotros sabemos Que como no hay Cambio de sección Transversal Todas las Todas los accesorios Van a Van a Todo el fluido Va a fluir A la misma velocidad Por los accesorios Entonces la velocidad Va a ser 5,1 metros Por segundo La aceleración De gravedad Tiene un valor De 5,8 Y tenemos Varios accesorios Cierto Como les describí Anteriormente Tenemos Una Salida de estanque Que tiene un coeficiente De resistencia De 1 Una válvula De grobo De 5,7 Dos codos De 90 grados Con 0,64 Y finalmente Una entrada De estanque Que también va a tener Un coeficiente De resistencia Igual a 1 Entonces Como no hay Cambios de sección Transversal Nosotros sumamos Los coeficientes De resistencia Es decir Nosotros tenemos La entrada La salida De estanque Que tiene un valor De 1 La válvula De globo De 5,7 Más Dos veces Los codos De 90 grados Cierto Que son Dos por 0,64 Y la Entrada de estanque Que tiene un valor De 1 La suma De los coeficientes De resistencia Va a tener Un valor Equivalente De 8,98 Por lo tanto Las pérdidas secundarias Van a ser S8,98 Que son la suma De los coeficientes De resistencia Individuales Asociados A la velocidad De 5,1 metros Por la velocidad Cuádra Obviamente 5,1 metros Partido por 2G Y esto equivale A las pérdidas secundarias Que van a tener Un valor equivalente De 5,92 metros Dudas Consultas Porque esto es Totalmente nuevo Lo que hemos visto Anteriormente ¿Quedó claro? Sí, profe Ya Entonces Ahora sumamos Las pérdidas primarias Y secundarias Y de esa manera Las reemplazamos En la ecuación De Bernoulli Tomando en cuenta Los supuestos clásicos Y podemos determinar La diferencia de altura Entre los puntos Uno y dos Entonces Tenemos las pérdidas primarias 11,28 Las pérdidas secundarias 11,92 Sumamos Para determinar Las pérdidas De carga totales De nuestro sistema Que van a equivaler A 23,2 metros Y aplicamos La ecuación De Bernoulli Nos dicen Que delta P Partido en gamma Esto obviamente Va a ser igual a cero Porque Los estanques Están abiertos Y las presiones De inicio y final Son iguales Entonces El delta P Va a ser igual a cero Por otro lado El delta Z Es la incógnita Que nosotros queremos despejar Y finalmente También tenemos Que la velocidad De inicio y final Es igual a cero Porque son dos estanques Abiertos Los puntos de inicio y final De nuestro movimiento Fluido Y el delta P Cuadrado También va a ser igual a cero Y de esa manera Si nosotros reemplazamos Esto que el estanque dos Para que el estanque dos Para que el fluido Se mueva en esa dirección ¿Dudas? ¿Consultas con la Con el problema Que acabamos de resolver? Profe Si de casualidad Tenemos los estanques Así cerrados ¿Tendríamos ahí Una presión ¿Cierto? Dada Una velocidad La presión Sí La velocidad Sigue siendo cero Siempre que sean estanques ¿Y por qué cero? Porque acuérdate Que con la velocidad Con que suben Y bajan los niveles Dentro de los estanques Despreciables Ya Ese es un supuesto Como clásico Imagínate Tenía un tambor De doscientos litros Siempre pongo el mismo ejemplo ¿Ya? Pero algo que uno Está acostumbrado a ver Y tú llegas Y agasas un jarrito de agua Y le tiras un litro Y te demoras Un minuto En tirar el litro Mi pregunta es ¿Con qué velocidad Subió el nivel De ese estanque? Chiquitita ¿No es cierto? Un par de centímetros En un minuto Entonces tú puedes Despreciar esa velocidad Con que subió O bajó el nivel De ese estanque ¿Se entiende? Ya Entiendo Ya Esa es la razón Por la cual decimos Que las velocidades Con que suben y bajan Los estanques Es despreciable No es No es que estemos diciendo Que es cero Sino que es despreciable Entonces es muy chiquitita Entonces su efecto No va a tener Un efecto significativo Sobre los balances de energía ¿Ya? Ok Entiendo Gracias Ya Entonces tomando en cuenta Eso podemos determinar La diferencia de altura Que tiene que tener Nuestro estanque ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe Ya Bueno Alumnos y alumnas Eso fue la clase Que les tenía preparada Obviamente Online Se pasan mucho más rápido Las clases Que presencialmente Entonces obviamente Esto Lo hubiésemos Desarrollado Perfectamente En la clase ¿Ya? Y obviamente No es mi idea Alargar Y tenerlos Todo el rato Viendo Porque las clases Muy intensas Creo que tampoco Es una buena idea Sobre todo online Que cuesta un poquito Más concentrarse Después ustedes van a tener Que ir transcribiendo La clase Y van a tener que hacer Un esfuerzo adicional Para poder entenderla De manera adecuada ¿Ya? Yo durante Un ratito más Cuando se termine De cargar la clase Se la voy a subir Al canvas Para que lo tomen Como referencia ¿Ya? Y la próxima semana Después del receso Retomamos la La materia Y vamos a seguir Ejercitando ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe Ya Eso Si no tienen más dudas Si no tienen más consultas Podemos ir cerrando La reunión Profe Todas las clases Las va a subir O sea Todas las clases Que han sido grabar Las subo al canvas ¿Cierto? Sí O sea Las subo a YouTube Que tenemos un canal De De la carrera Y desde el YouTube Las subo al canvas Entonces Ahí obviamente Va a estar todo ordenadito Módulos Para que ustedes La puedan revisar Ordenadamente Ya, profe Gracias Ya Ahí acostúmbrense Siempre a revisar El canvas Para ir viendo En la materia Y va a estar todo ordenadito Cuídense mucho Y chiquillos Ya que tengan Una feliz fiesta Y algunos quizás Los vaya a ver mañana En transferencia de calor Pero Esa es la idea Va a ser también Una clase Online De laboratorio Sí Va a ser mucho más sencillo Les voy a explicar Esto es un adelanto Para calor Pero Les voy a explicar Los formatos De informes Que vamos a tener Y que yo busco En esos formatos De informes Ahí sí les voy a mandar Un correíto Probablemente para citarlo Un poquito más tarde Mañana Y no a la hora A las 8 de la mañana Ya porque va a ser Una clase más cortita Esto ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque hay algunos Grupos de cursos Que no van a tener clase El día viernes Entonces obviamente Se están desfasando Las sesiones de laboratorio Y la idea Y la homogenizando Y obviamente Ya tienen un material De apoyo Que son de evaporador Y transferencia de calor Que fue lo que les envié La semana pasada Y también voy a aprovechar De que Puedan hacer consultas De esa cápsula de video También ¿Está claro? Eso también va a ser Para los que tienen clase En la tarde Así es Todos los que tengan clase Mañana, día jueves Van a tener la opción De conectarse Escuchar Lo que tenemos que decir Respecto a los informes Y poder responder dudas Ya obviamente Ustedes pueden Mandarme un correo Y responder dudas Pueden mandarle Al profesor A cargo de su sesión De laboratorio Las consultas Que correspondan Ya Gracias profe Que esté bien Ya que estés bien Igual Cuídense mucho Seguro que estés bien Chao